Con la operación salida en plena efervescencia, hay que tener en cuenta la importancia de llevar toda la documentación del coche o moto al día. Carnet de conducir y permiso de circulación, ITV, el correspondiente seguro. Ya sabe, en el caso de que falte algún papel o que esté caducado, correremos el riesgo de recibir una multa de tráfico. Si además, durante este verano, pensamos circular por el extranjero con nuestro propio coche, tendremos que tener al día la documentación correspondiente. Habitualmente con el carnet de conducir español podemos circular por toda Europa sin problemas. ¿Pero qué pasa con el seguro? ¿Nos cubre nuestra compañía si sufrimos un incidente fuera de España? Normalmente, las aseguradoras cubren como mínimo la responsabilidad civil obligatoria en el extranjero, pero deberemos estar siempre en capacidad de demostrar que disponemos de una póliza contratada en España. Para ello, existe la Carta Verde o Certificado Internacional del Seguro, que acredita que el coche dispone de un seguro de responsabilidad civil obligatorio y que su país de procedencia pertenece al Convenio Multilateral de Garantía, un acuerdo entre los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo, que permite que las pólizas sean reconocidas en cada uno de ellos. El procedimiento para conseguir la Carta Verde es tan sencillo como solicitarlo a nuestra compañía aseguradora, quien nos enviará el documento correspondiente por PDF. La Carta Verde tiene validez durante un año. Gracias al Convenio Multilateral de Garantía, todas las pólizas son válidas en los países adscritos al mismo en lo que concierne a la responsabilidad civil obligatoria. Así se garantiza que el afectado por un accidente de tráfico reciba la indemnización que le corresponde, independientemente del país de procedencia del vehículo que lo ha causado o en el que se haya producido el siniestro.